Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, Estapadores, Estapadores, Estapadores. Ayer Animal Político, durante toda la tarde estuvo promoviendo que a las 20 horas aparecería la primera lista de Estapadores y es impresionante. Impresionante porque viene Banobras con Alfredo del Mazo. Viene el Issste con Reyes Baeza. Viene el INEA con Mauricio López. Mauricio López es un grandote que antes iba mucho a mi programa, ¿se acuerda usted? Y ahora estaba después en gobernación. Pemex con Lozoya. Bueno, Lozoya, ¿qué no se ha robado Lozoya? ¿Qué no se ha robado Lozoya? Zagarpa con Pepe. Fíjese que lo de Zagarpa está así como raro, porque nunca había aparecido en ninguno de los escándalos el secretario. Bueno, pero ahí viene su nombre y demás. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya ni cómo defenderlo, Gerardo Ruiz Esparza, Rosario Ahumada le pusieron y es Rosario Robles. Entonces, todos ellos han hecho un fraude o una estafa por 7 mil 670 millones de pesos. Una locura de dinero. Esto no lo descubre el SAT, esto no lo descubre absolutamente nadie más que animal político a través de un trabajo de investigación. Animal político, cuando lo empieza a promover a través de todo lo que tenía que ver con las redes, bueno, pues nadie se imaginaba lo que venía a continuación. Pero, miren, lo de Zagarpa con Pepe Calzada, Pepe Calzada nunca había aparecido en uno de estos eventos de escándalo. Lozoya siempre, Secretaría de Comunicaciones y Transportes también. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Por el otro lado, fíjese, son 7 mil 670 millones de pesos, pero ¿sabe cómo le hacían? ¿Es muy sencillo para ellos o era muy fácil para nosotros? ¿Hacían, licitaban? No. Adjudicaban a determinadas empresas o a determinados negocios para sacar el dinero. Pero vía las universidades, las universidades lavaban el dinero, lo regresaban nuevamente a través de empresas fantasmas. ¿Para qué carajo sirve el SAT? Para nada más que para pregarnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo más terrible de todo esto es que no puede ser que nos estén viendo la cara de imbéciles. ¿Por qué un... Pues yo le diría que un trabajo periodístico puede hacer más que el SAT, que tiene todos los apoyos, todos los aparatos. Desde el 2013 nos han traído enfermos y nos han traído jorobados. ¿Qué sucedió con el SAT? Pues no se dieron cuenta y esto es un fraude enorme de 7 mil millones de pesos. Hay otro fraude que aparece el día de hoy en el periódico El Reforma, El Universal, que es un fraude también del socavón. Este fraude del socavón es el periódico del día de hoy. Ahí dice, es una de las firmas consentidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta firma del socavón consentida del gobierno federal, Aldesa, se lleva 24 mil millones de pesos. Esta empresa de los famosos 24 mil millones de pesos, es la misma del paso express, es la misma del socavón. Y aparte de que nos robaron, porque recuerda usted que el presupuesto inicial era de 970 millones de pesos, nos cobraron al final 2 mil 113 millones de pesos, y aparte están haciendo los trabajos del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, que va a estar en los próximos 3 o 4 años, no sé cuánto. Pero esto parece como que es un fraude programado, o un fraude en el cual se roban el dinero, no se percata el SAT, lo hacen a través de las universidades, la Universidad del Estado de México es la que más le metió esto del dinero, y ahí lo fueron lavando, ahí lo fueron lavando. ¿A quién se le ocurrió todo este sistema, o todo este andamiaje para robar? ¿A quién sabe? Pero lo hicieron en todas estas secretarías de Estado que le acabo de mencionar. O sea, no solamente fue en una sola, fueron en varias al mismo tiempo, y hasta ahorita nos enteramos, hasta ahorita nos dimos cuenta gracias a un trabajo periodístico, periodística del animal político. Después viene, fíjese, nos va a costar 56 millones de pobres, están pagando los 10 mil 700 millones de pesos, que es la campaña de publicidad, de propaganda de Enrique Peña Nieto de este año. ¿10 mil 700 millones de pesos? ¿Pues qué van a comprar las televisoras o qué? No puede ser, es mucho, ¿no? No puede ser, es muchísimo dinero, 10 mil 700 millones. Después vienen los 25 mil millones del INE, y después ahora los 7 millones del fraude, bueno, y lo de Aldesa, 24 mil millones, por eso estamos jodidos, por eso, ya, olvídese de, es que no puede ser que el SAT nos tenga atorados, nos tenga amarrados, y ahorita están buscando investigar las casas de la hija de Sandoval, pareciera como que quieren lavar la imagen. Sandoval era presidente municipal, alcalde en Tepic, Nayarit, en el 2009. Su hija compró, su hija era una jovencita menor de 18 años, compró una casa por 4 millones de pesos, y ahora le están haciendo investigaciones porque parece que compró otros dos predios más. Esto sucedió en el 2009. Hasta ahorita se percataron, hasta ahorita se dieron cuenta porque este señor es un narcotraficante, es el gobernador del estado de Nayarit, narcotraficante, y que, bueno, pues ahora le van a, le van a hacer las cuentas, ahora sí va a tener que hacer rendición de cuentas. Ocho años y el SAT dormido. Usted no podía haber comprado una casa, dos casas, dos terrenos, todo lo que usted quiera, sin que el SAT estuviera informado. Y lo primero que le pregunta, a ver, demuéstrame, demuéstrame con quién lo pagaste, con dinero, cuánto ganas, ah, con lo que ganas no es suficiente. Esto es lo que ha molestado mucho a la gente. Hay otro asunto que es importante, la reforma fiscal del 2013, dice el periódico El Economista, el día de hoy, frena las tarjetas de crédito. La gente ya no quiere pagar con plástico, pero viene ahora el famoso Buen Fin. Ese Buen Fin es un gancho para que usted meta su tarjeta de crédito a 12 y a 18 meses, y hasta 24 meses, de los productos que a lo mejor necesita o no necesita usted, pero que son muy baratos para aprovechar este Buen Fin. El Buen Fin va a ser otra vez el desastre de las tarjetas de crédito, el desastre del plástico, en donde lo tiene el SAT amarrado a usted para que pague sus impuestos y usted da al corriente. El SAT está auditando ahorita cuentas en los Estados Unidos, cuentas de mexicanos en los Estados Unidos. Pero, ¿qué cree que esto es muy raro? Son 174 mil cuentas. Y que si... Pero ya los está amenazando. Estas 174 mil cuentas o se vienen a México o el SAT va por ellas. Los va a auditar. ¿No se le hace un terrorismo fiscal? Yo a veces pienso que Luis Videgaray nunca pensó en hacer esto para afectar a los mexicanos o para facilitar a los mexicanos. Yo me imaginaba que era pues de otra forma, de otra manera, para que usted estuviera pagando sus impuestos correctamente y que estuviera usted al corriente. Que estuviera usted bien con el pisco. No, usted no está bien con el pisco. El pisco nos trae pregados a todos. Bueno. Pero ahora, ¿qué pasa con los narcotraficantes? Ya le platiqué de Sandoval, el narcotraficante allá de Nayarit. ¿Qué pasa con el de Morena? Este Rigoberto Salgado, el delegado de Tláhuac, que es el que tenía que ver con el Ojos al que asesinaron y mataron los marinos. Bueno. Fíjese usted que está junto a AMLO en el templete de este pasado fin de semana. Entonces, está protegido. No lo están investigando. No hay una carpeta de investigación. No hay ninguna información. Y tampoco de su hermano. Su hermano es el que manejaba todo lo que eran los mototaxis o estas mototaxis en las que se repartía la droga. Todo el mundo dice eso y no sucede nada. Y por el otro lado, ahora el PRI ya tiene candidato o quiere tener un candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y se destapa Rubalcaba. Yo soy el competitivo. Yo voy a ganar. ¿Vas a ganar con el PRI, la Ciudad de México? A ver, yo quisiera preguntar. Recordemos que Rubalcaba antes era del PRD y recordemos que Rubalcaba, pues creo que era del grupo de la Padierna. Creo que era del grupo de la Padierna. Se despega de la Padierna y se va al PRI. Ahora en el PRI dice que sería el más competitivo y que debería ser el candidato porque conoce perfectamente la Ciudad de México por haber sido PRDista. ¿Valdrá la pena experimentar? Yo me imagino que el PRI no tiene otro candidato, no tiene otro aspirante porque el que aparezca por parte del PRI va a perder. ¿Por qué va a perder? Porque esto va a ser una lucha interna entre las izquierdas. Va morena contra lo que representa... Bueno, pues ahora ya no va a ser el PRD porque ahora ya se llama el FAD, este Frente Amplio. Y en este Frente Amplio va a pasar una cosa que es muy interesante. El Partido Verde Ecologista en la nacional, a nivel nacional va con el PRI y a nivel de la Ciudad de México va a ir con el PAD, con el Frente Amplio. Con este Frente Amplio democrático ¿no cree que está mal este verde? Este verde pues se alquila al mejor postor allá arriba quiere ganar con el PRI. Y aquí abajo pues se dio cuenta de que en la Ciudad de México lo único que podía hacer es estar con el PAD para poder ganar dinero porque es a lo que le tiran. Es que el Niño Verde no le tira otra cosa pero bueno, pues ahí está el Partido Verde. La Cámara de Diputados al borde de la parálisis. Hace unos momentos todavía hubo una votación y por cincuenta y tantos votos o no sé cuántos votos no se pudo llevar a cabo el que arrancara esta mesa directiva. tienen de aquí hasta las doce de la noche. Dicen que van a ver cómo lo sacan. Yo no lo creo porque Marco Cortés tomó el micrófono desde arriba bueno, se subió ahí a hablar y a decir nosotros no nos vamos a mover hasta que el fiscal carnal no esté en la jugada. Y esto del fiscal carnal es el fiscal del Ferrari pero la Cámara Legislativa paralizada. la señora Muguerza tiene que entregar hoy a las doce de la noche a alguien. Le hablaron al secretario de Gobernación le solicitaron que si podía ir o podía intervenir para poder negociar entre las partes entre los partidos políticos y sacar adelante esta mesa directiva y él mandó una carta y dijo no, 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 no a mí no me metan en eso. Cuando esté en la mesa directiva y me inviten yo voy pero mientras tanto no pienso ni aparecer. Las izquierdas son de risa loca no existe es el PRI y sus abortos fíjate que están diciendo eso Diego pero yo no creo eso yo pienso que las izquierdas ahorita bueno Morena tiene una bronca con lo de la Shane Bowne y Monreal pero en el caso de la otra izquierda la que era la del PRD que ahora va junto con el Partido Acción Nacional fueron al INE a registrarse esto es muy interesante se lo platico llegan al registro Ricardo Anaya presidente del PAN y Alejandra Barrales presidenta del PRD y llega corriendo Rafael Moreno vaya y ese ratabala de veras es una verdadera desgracia es una vergüenza trata de sentarse en la primera fila y le dicen que no se puede porque él no es nada de ninguno de estos partidos y lo echan para atrás y lo sientan en la pila en la segunda pila con todo el mundo ahí se pierde esto es y bueno es este innecesario Rafael Moreno Valle cuando sale dice que él va a intentar ser el candidato a la presidencia de la república y que tiene que ser a través de una encuesta o a través de una votación interna pero nadie le había preguntado absolutamente nada es una decisión que va a tomar Ricardo Anaya junto con Ale Barrales yo no creo que tenga que meterse este Rafael Moreno Valle máxime de que le acaban de sacar otra vez lo de los espías en el Estado de México también hubo espionaje por parte de Moreno Valle ya están las personas estas del CISEN estas personas del CISEN que trabajaban para él pero yo no sé qué pasó para que lleguen con grabaciones ¿verdad que está extraño? fíjese espías en el Estado de México se sumaron al Centro de Vigilancia Ilegal de Moreno Valle ¿quiénes son ellos? él es Joaquín Arenal Romero esto no es testigo protegido este es un cuate que trabajaba en el CISEN seleccionó a quienes operaban para el exgobernador él trabajaba en el CISEN y le dijeron tú tienes que hacer un equipo montar un equipo de escuchas para estar a través del sistema Pegasus estar espiando a las personas que decidiera Rafael Moreno Valle entonces con todo eso quiere ser candidato a la presidencia de la república yo me doy y después manda a Maximiliano Cortázar Max Cortázar como usted sabe pues es este el que le lleva el portafolio Max Cortázar era el director de comunicación social de Felipe Calderón pero Max Cortázar es baterista de rock and roll no sé por qué está ahí pero bueno Max Cortázar fíjese con qué lo mandan lo mandan con una tarjeta que dice Ricardo Anaya debe planear con toda seriedad el alcance de lo que está haciendo ándale porque hay una búsqueda personal interfiere con la ay no no dice puras estupideces no puede ser que le hayan dado una tarjeta tan torpe abusando y valorando mal a los otros panistas debe de renunciar y tú quién eres quién eres quién eres tú este sujeto y predicado bueno pues ahí lo mandaron a Maximiliano Max Cortázar siempre ha sido así ¿no? pero hoy con esto de verdad no le alcanzo a entender el alcance de sus aspiraciones de corto plazo ¿qué tiene que ver las aspiraciones de corto plazo de Ricardo Anaya? ¿qué tiene que ver eso? no lo entiendo el único que no es periodista es el güey de Nino Canón eso soy yo bueno le platico lo de lo de bueno es que esto esto me tiene así como inquieto ¿cómo van los candidatos a la presidencia de la república? o los aspirantes a la presidencia de la república pues es una lista inconmensurable pero yo le voy a platicar quién es el del PRI el del PRI ya está más claro que nada si usted observa lo que pasó en China llega en China y se ponen de este lado los mexicanos y del otro lado los chinos y a un lado de Peña está Nuno y del otro lado está Videgaray Nuno estaba negociando ¿qué? estaba negociando el modelo educativo la reforma educativa o lo llevaron para plasearlo para que empiece a moverse en el mundo exterior cuando sea presidente de la república no le cueste tanto trabajo más claro son señales así como que pues pareciera como que pareciera que no fueron lo discretos o no fueron lo suficientemente discretos pero Narro bueno a Narro ya lo hicieron a un lado ya pues Narro hoy estaba declarando que lo de las medicinas que ellos están viendo lo de los medicamentos pero pues yo había dicho que era Videgaray yo siento que Luis Videgaray es el dueño de todo este negocio y si decide Luis Videgaray ser el candidato a la presidencia de la república pierde porque no podía no va a poder ganar él como candidato pero si puede poner a Aurelio Nuño y puede poner a José Antonio Meade como gobernador del Banco de México pero a ver Herubiel Ávila está en la entrega recepción ahorita con hoy empezó la entrega recepción con Alfredo del Mazo de aquí al 15 de septiembre bueno se va a desentender de todo esto pero Herubiel ya no está entre los que cuentan y entre los que dicen se acuerdan como decía Emilio Gamboa Herubiel Ávila está haciendo su mejor esfuerzo nunca dijo que estaba entonces pues yo creo que ya lo sacaron de la jugada ¿qué pasa con los demás? Rafael Moreno Valle queda pues yo creo que descartado ahora con este con esta división en el Partido de Acción Nacional en que no se pusieron de acuerdo ni Calderón ni tampoco Ricardo Anaya Calderón peleando por su esposa peleando por Margarita no se pusieron de acuerdo y reventaron al partido ¿por qué lo reventaron al partido? porque van a expulsar a cinco senadores panistas que no estuvieron de acuerdo que no estuvieron de acuerdo con la dirección que había propuesto pues la presidencia del Partido de Acción Nacional ellos quisieron asumir ese cargo asumir ese puesto imponer a Cordero yo creo que esto fue así como maquiavélico y todo esto ordenado por el jefe de los cinco ellos eran empleados de Felipe Calderón en el sexenio pasado para reventar a Ricardo Anaya y pues no les funcionó no les funcionó porque bueno pues pareciera que ahora los que pueden quedar fuera son ellos fuera de comisiones y si usted queda fuera de comisiones se queda usted con su puro salario ¿no? Borrego no Cordero por cierto que el hermano de Luis Videgaray se le murió a su señora esposa sí estuvo horrible eso porque bueno pues este se ve que se ve que está bastante bastante deprimido y ha estado recordando a su esposa de diferentes formas en las redes sociales no sé si usted lo ha visto también se habla de López Obrador López Obrador iba todo muy bien le estalló lo de Monreal le estalló lo de la Sheinbaum y le estalló lo de Sinaloa en Sinaloa pues ni siquiera nos habíamos dado cuenta que hace algunos meses fue pues yo diría que la misma forma la misma manera truculenta de imponer a un candidato llegó y dijo fulano de tal es el candidato no no les dicen así les dicen coordinador el coordinador para el estado coordinador la Sheinbaum es la coordinadora para la Ciudad de México y es el coordinador para Sinaloa pues hubo una rechifla espantosa y le dijeron que a eso no lo quería que a eso no lo quería y él dijo que sí que había ganado y que había ganado que era una encuesta interna bueno ayer que salieron los de Sinaloa para decir todo eso pues yo creo que se armaron de valor después de lo que aconteció aquí en la Ciudad de México el gran ausente Monreal ¿a dónde va a ir Monreal? no ha dicho nada no ha declarado nada no ha instrumentado nada pero seguramente no va a quedarse en Morena no estuvo en el templete para llamar la atención lo logró la gente preguntaba ¿va a llegar? ¿va a llegar? no lo veo por ningún lado la Sheinbaum se paseaba de lado a lado pero nunca llegó a Monreal entonces ese problema no sé cómo lo vaya a ventilar el propio López Obrador que las llevaba todas consigo pero a ver ¿por qué no quiso ganar el estado de México? ¿por qué puso a Delfina? ahora se le critica en su propio partido se le critica por los propios de Morena si hubieran puesto a otra persona a lo mejor hubieran ganado pero Delfina con toda la pena del mundo pues no sabía hablar recuerda usted que en un principio él la llevaba a todos lados él era el que hablaba entonces todo el mundo decía no friegues y los spots los spots de Delfina era el que los hacía los spots no tenía por qué hacerlo ser porque Delfina perfectamente podía haber leído los textos y haberlos sacado adelante pero bueno así se fue así se lo llevó y yo creo que pues el pegue ya ahorita ya tiene problemas internos internos ahora qué bueno que está la padierna qué bueno que está este Bejarano pero pues eso no dice nada ¿no? Bejarano ¿qué va a hacer? Bejarano con ofrecer disculpas y ofrecer disculpas y ofrecer disculpas y ofrecer disculpas requete bien a eso me encantaba yo me acuerdo de Delfina que decía le decían algo y decía requete bien eso me encantaba a mí sí me encantaba bueno no sabía hablar pero sí sabía decir requete bien y eso no lo dicen muchos bueno ¿qué pasa con Ricardo Anaya? yo creo que se desplomó yo creo que se desplomó porque él también se hizo el jarakiri en el momento de enfrentarse contra Calderón no va Margarita no voy yo pero buscamos a través del Frente Amplio un candidato y ese candidato lo vamos a localizar y lo vamos a tener próximamente seguramente será Mancera y le voy a platicar por qué fue Agustín Basave no sé por qué iba un Agustín Basave Agustín Basave cuando corren a Carlos Navarrete o se va a Carlos Navarrete porque ya no soportaban los chuchos porque los chuchos se dedican a robar y a dar instrucciones y creo que Carlos Navarrete los mandó al diablo y les dijo ya estoy hasta la madre de ustedes les dejo su partido y me salgo dejó la presidencia pero no no se fue del partido bueno entonces dije vamos a traernos un güey que sea intelectual necesitamos una figura intelectual y Agustín Basave siempre ha estado pues navegando con la figura intelectual como cuando era priista porque era del grupo de San Ángel el grupo de San Ángel era donde estaba Santiago Krill donde estaba el Baester Gordillo donde estaba él mismo Basave bueno entonces ahora se trajeron la Basave para el Frente Amplio o él se introdujo al Frente Amplio pero porque es un oportunista en verdad es un oportunista yo veo a Basave con ese discurso de Merolico con ese discurso que no dice nada con frases huecas con frases de cosas abstractas y los abstractos no se deben de manejar en una campaña no se deben de manejar en el momento que se está negociando políticamente debes de ser muy claro y debes de ser convincente puede ser abstracto si fueras filósofo y te dedicaras a otra materia pero en las campañas políticas no lo creo pero bueno ahí tienen ustedes Margarita pues ya adiós Margarita adiós Margarita Miguel Ángel Osorio Chón hoy hizo hoy fue a hablar a Guerrero y pidió algo algo que no debería de hacerlo un secretario de gobernación empieza con su es un talk show que hace él y lo hace muy bien él improvisa perfectamente y entonces cuando empieza a decirles es que ahora necesitamos de todos ustedes que ustedes denuncien a los malos nosotros vamos a guardarlo perfectamente para que nadie se entere quienes están haciendo las denuncias eso no se vale eso no se vale estábamos hablando de gente muy pobre de gente depauperada que no tiene por qué correr esos riesgos y esos peligros de estar denunciando y que en un momento dado aparezca algún imbécil y diga este fue el que te denunció o este fue el que te dijo bueno pues ya se dicen que es el caballo negro será el caballo negro o será pues no sé qué pero bueno ya se menciona que es el caballo negro qué pasa con el telecán el telecán yo lo veo que no se movió no sucedió nada sale el deponso y dice que el deponso guajardo que es el negociador mexicano y dice bueno pues no se pudo hacer nada pero nos vemos allá en otagua a partir de octubre bueno aparece inmediatamente castañón que es el de los empresarios y dice les pedimos paciencia no hemos podido avanzar lo suficiente no hemos logrado absolutamente nada pero vamos a tener logros y lo vamos a hacer y lo vamos a realizar bueno pues esperemos que así sea PAN PRD y Movimiento Ciudadano avalan al Frente Amplio y ya lo notificaron al INE ah perdóneme no nada más iba Ricardo Anaya no nada más iba está cayendo un aguacero está cayendo el cielo yo lo voy a meter porque ya es así como como la brisa del mar y aquí no hay mar bueno también estaba tanto delgado de Movimiento Ciudadano que son los que bueno entre los tres intentarán sacar adelante todo esto Morena dice que esa es la derecha de la izquierda y se oye bien la derecha de la izquierda nosotros somos la verdadera izquierda y esa es la derecha de la izquierda bueno ahora sin DACA echan a 622 mil 170 mexicanos si usted estaba escuchando que con el DACA había Dreamers y eran 900 y tantos mil es que no no todos eran mexicanos 622 mil 170 mexicanos muchos de ellos no saben hablar español no saben hablar castellano pero a mí me impresionó uno de ellos cuando llegó a solicitar su licencia de conducir y le dijeron que no se la podían dar porque él era mexicano y dijo no yo soy estadounidense este chavo pensó toda su vida que había nacido en los Estados Unidos su papá le dijeron que había nacido en los Estados Unidos y es cuando bueno pues entra pues la tristeza ¿no? la tristeza de que no le dieron su licencia no pudo quedarse allá y ahora parece que vienen hacia México hoy hubo una manifestación una mega manifestación de Nueva York de juntos si podemos juntos lo vamos a hacer juntos 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 y juntos no han realizado porque es una decisión ya tomada por Donald Trump Jeff Sessions que es el fiscal general dijo a ver a ver a ver yo a conocer todo este documento y en ese momento se movió y se salió ¿cómo? siempre es preguntas y respuestas no no hay preguntas y respuestas no 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 lo necesito no necesito no necesito nada no entonces ¿qué va a suceder ahora? bueno pues lo de los dreamers que se van a regresar además ellos no son culpables de nada ellos eran unos niños unos eran tan pequeñitos que ni siquiera sabían había una chava que dijo yo soy de Guanajuato pero yo no conozco Guanajuato imagínense una chava cuando dice eso usted no sabe qué hacer porque usted ¿qué diablos están sucediendo? ¿qué pasó con Trump para quedar bien con los duros o con los rudos o con aquellos que votaron por él? bueno pues va a regresar a los dreamers y los dreamers ¿qué culpa tienen? una señora dijo estaba muy triste y muy angustiada porque ¿qué iba a hacer su hijo? su hijo ya era ingeniero ya había terminado su licenciatura y que bueno pues ahora que se tenía que regresar a México difícilmente hablaba el idioma imagínese difícilmente inmediatamente dijeron que los iban a recibir con los brazos abiertos ¿para qué? para que sean meseros para que sean jardineros ¿para que sean qué? si ya tenían un modo de vida un modo de vida diferente y se sentían estadounidenses ¿por qué? porque a ver ¿qué pasa con aquellos que son migrantes y llegan pequeñitos a otro país bueno pues adoptan las costumbres de ese país o sea no están traicionando a sus raíces ni mucho menos pero bueno yo estoy muy triste después de haber visto a este cuate y ahora que vi a este cuate me llamó mucho la atención la speaker ya tiene una nueva speaker el presidente Trump se llama Sarah Huckabee Sarah Huckabee tiene una facilidad de palabra impresionante yo no sé por qué los speakers gringos los van cambiando esta es la tercera en seis meses ya tuvo dos speakers y esta es la tercera speaker que tiene y es cuando te das cuenta que eso es la comunicación del presidente de los Estados Unidos Infinity Flowers no estoy estricto el güey ánimo me da tristeza ver lo de los niños pero el ver a esta chava una chava joven una chava con una gran facilidad de palabra y no un Eduardo Sánchez que estaba sentado junto a Peña allá en China pero pues este es el que toma nota de todo y les habla a los periodistas y les dice el presidente dijo esto el presidente dijo aquello haga de cuenta lo mismo que hacía David López David López aunque se enoje David López y aunque se preocupe y se moleste en contra mía David López no era un buen director de comunicación era el cuate que acompañaba a Peña a todos lados para que él era que les pasaba el boletín a los periodistas les decía a los periodistas de que se iba a tratar no, no, no política pública que no se sociabiliza no sirve tienes razón Liliana tienes razón Liliana porque no se cacarea lo que se está haciendo a ver de lo que está haciendo Peña él no tiene que estarlo cacareando lo tienen que estar cacareando los otros pero si no hay un área de comunicación y esto le sucedió a Calderón Alejandra Sota pues de comunicación sabía lo que yo de ingeniería química me quiero imaginar y Max Cortázar será un baterista de un conjunto de rock and roll no sé ni por qué se lo llevó con él Felipe Calderón entonces parece que la comunicación presidencial o la comunicación de presidente nunca se ha podido de alguna forma plantificar lo que son los logros ¿qué sucede con Eduardo Sánchez? puede ser un magnífico abogado de MBS a lo mejor es un magnífico abogado pero no tiene la formación para estar manejando todo lo que tiene que ver con la comunicación si usted ve a Sarah Huckabee bueno se va a quedar sorprendido porque es la tercera y la tercera que habla con una gran facilidad de palabra y se pone ahí a interactuar con los periodistas estadounidenses que son unos tiburones porque se la saben de todas todas y la cuestionan le preguntan y ella responde bueno lo que vi hoy me dejó sorprendido porque es una chavita con una gran facilidad para ser la speaker bueno lo del partido verde pues yo no le entiendo mucho pero dicen que el partido verde ya sabe usted que va a estar en la ciudad de México y ya está Carlos Puente iba a ser el candidato a la presidencia de la república y ahora pues no puede ser el candidato a la presidencia de la república porque van con el PRI en la nacional y en la ciudad de México no sé con quién vayan a ir pero bueno ya están ahí puestos y más que puestos Serrano Héctor Serrano se va el día 18 del área de movilidad de Mancera aquí de la ciudad de México para manejar la campaña de Miguel Ángel Mancera Miguel Ángel Mancera el día 17 de septiembre rinde su quinto informe y días después solicita una licencia de 90 días se habla de quién se va a quedar todos aseguran que puede ser Luis Serrano es que Luis Serrano no es el secretario particular si usted observa Luis Serrano pues podría haber sido el jefe de gobierno alterno o el jefe de gobierno porque él sabe todo él manejaba todo controlaba todo coordinaba todo cuando viajaba Mancera él se hacía cargo de todo era como un secretario de gobierno pero ya con muchas tablas entonces pues lo más seguro es que va a ser él se hablaba de otra persona se mencionaba a Mieva que es una persona también muy cercana a Mancera y también se maneja o se ha manejado a Manuel Granados pero bueno pues al final el que conoce perfectamente todo lo que tiene que ver con la Ciudad de México es Luis Serrano ya se da por un hecho que puede ser el que se quede no el próximo candidato seguramente habrá un candidato o candidata se ha estado hablando mucho de Alejandra de que puede ser la candidata a la arquipatura de gobierno pero recordemos que ella se queda hasta el 18 de noviembre o sea se queda hasta noviembre como presidenta del PRD claro puede solicitar licencia pero a lo que quiero llegar es de que bueno ya se le dio esa extensión para que puedan manejar todo lo que tiene que ver con este frente amplio democrático este frente amplio democrático no busca otra cosa más que ir en contra del PRI o ir en contra de López Obrador o de Morena no porque ellos van con todos no van a no van en contra de nadie es una cosa muy extraña como que no lo podemos entender o a lo mejor no lo podemos asimilar como que se hace una pues un partido se hace una plataforma pues para ganar la presidencia y ganarle al PRI digo para que más que eso o no permitir que López Obrador llegue a la presidencia pero con eso de que los que se vayan del perdón los que se vayan de Morena puedan entrar aquí los que se vayan del PAN porque en esta yo creo que el PAN es el que perdió todo el PAN perdió todo en esta lucha titánica que tuvo Ricardo Anaya en contra de Felipe Calderón que ya vivió sus tiempos de presidente y le dio en la torre a su partido y ahora pues lo terminó y lo exterminó por tratar de defender a su mujer es buscar el poder solos no puede eso es cierto lo que dice Liliana es cierto ninguno de ellos individualmente puede ahora hay que pensar también en el PRI gracias a su 5% que representa el partido verde en muchos lugares ha ganado yo recuerdo que en los municipios del Estado de México son Atizapán era Naucalpan Atizapán no Naucalpan Planepate y Atizapán ganaron por el pequeñísimo porcentaje que les daba el verde eso fue lo que les permitió ahora en cuanto a la votación el verde perdón el PRI perdió con Morena en el Estado de México ganó del Pina pero del Mazo gana con el partido verde entonces para algo le ha servido el satélite además de que le hincha hincha de dinero al niño verde porque el niño de dinero el niño verde bueno lo que le sobra es dinero y ahora va a ganar más dinero porque va a ganar dinero en la Ciudad de México con el Paz y va a ganar dinero en la Nacional con el PRI ¿usted ha visto al niño verde? ¿usted sabe cómo es el niño verde? ¿usted se acuerda del niño verde? porque el niño verde no aparece en ninguno de los eventos que se han dado en los últimos días y en los últimos meses yo diría que en los últimos años bueno el hombre del Ferrari quiere ser fiscal general yo creo que lo del hombre del Ferrari ya pues con todo lo que haya venido sucediendo como que no va a ser el fiscal general como que van a tener que buscar otro fiscal y puede ser otro primo carnal yo se lo he estado diciendo a usted Humberto Castillejos cuando renuncia pues seguramente era para prepararse y dejar pasar un año un año fuera del gobierno del gobierno federal y ser el fiscal general pero bueno pues que va a suceder cuanto al fiscal carnal pues que allá hay otro Humberto Castillejos es primo hermano de Raúl Cervantes es primo hermano de Alfredo Castillo ojalá y no sea Alfredo Castillo porque ese sí descompone absolutamente todo oye pues ya me voy esperemos que de aquí a las 12 de la noche vamos a estar todos atentos la Cámara de Diputados ya salga pues de ese de esa pues yo diría de esa parálisis en la que no se han puesto de acuerdo para que se pueda hacer el trabajo y se pueda llevar a cabo el trabajo yo me acuerdo que cuando Peña se fue le dijo a César Camacho César apresúrate para que no tengamos esa parálisis en la Cámara de Diputados pero parece que pues que se encontraron las diferentes fuerzas Marco Cortés hoy dijo que no iba a aceptar por ningún motivo a esto del fiscal carnal y el fiscal carnal será el pretexto será el motivo o el verdadero motivo es la candidatura a la presidencia de la república entre Margarita Zavala y también Ricardo Anaya esto es lo que parece que ha entrampado a este partido al partido de acción nacional buenas tardes muchas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Canón gracias por haberme acompañado por haberme acompañado con la presidencia de la república